En realidad acá es un fuerte foco a la epistemología del saber. Es decir, qué saber hay que enseñar, por qué hay que enseñar determinado tipo de contenidos, qué tipo de contenidos configuran la disciplina que estamos enseñando, si la estamos enseñando como actualidades o como vejeces, dicen algunos autores, si la necesidad de una revisión más profunda sobre el sentido histórico, filosófico, ético y político que tiene el conocimiento que enseñamos para profesionales, cualquiera sean ellos, tanto de la ciencia natural, las ciencias sociales, la ingeniería o profesiones mucho más vinculadas a distintos ámbitos sociales. ¿Y por qué es importante fortalecer esta reflexión sobre los modos de enseñar y de aprender? En realidad hay también una especie de tips o corrientes de opinión populares que dice que es suficiente y alcanza con saber algunas cuestiones de psicología y pedagogía como para enseñar mejor. Es decir, cómo usar una cámara o una máquina, cómo pasar un buen PowerPoint. Es decir, cuestiones de tipo instrumentales que pueden ayudar, pero a veces pueden obstaculizar. El verdadero problema sobre el cual un profesor universitario tiene que centrarse es el valor que tiene el conocimiento científico que él está transmitiendo o que él está ayudando a pensar a sus alumnos como ya futuros hasta futuros profesionales. Es decir, cuál es el valor de posibilidad que tiene ese conocimiento hoy, cuál es el conocimiento que es superfluo, cuál conocimiento no hace falta enseñar porque hoy rápidamente, precisamente con esas nuevas tecnologías podemos tener acceso y cuál es el conocimiento que proviene de una investigación más actualizada, de un dilema ético, un dilema político dentro del campo del saber, tanto para las ciencias del derecho como para las ciencias de la enfermería o de la salud o de la biología o de la historia. Es decir, cuáles son esos conocimientos que hoy dicen que hay que estar más actualizado, que hay que estar más atentos, más alertas. Esa es la reflexión epistemológica, es la vigilancia sobre ese saber qué es lo que va a tener que seguir haciendo el día de mañana como profesional, ya sea como investigador, como profesional trabajando en un contexto público o en un contexto privado, depende cuál sea, siempre va a tener que estar atento a la actualización de ese conocimiento. Entonces, el objetivo un poco del curso es discutir bastante más este nudo duro que a veces creemos que porque ya tenemos el título de o microbiólogo o biólogo o historiador o profesor de inglés, ya tenemos garantizado ese saber. Entonces, es mostrar la provisionalidad, mostrar las tensiones que hoy se tienen comunicacionalmente hablando, por ejemplo, entre lo que se dice y lo que verdaderamente no dice el contenido, y los otros saberes que están dando vuelta por otros espacios que no es la academia y que es necesario empezar a pensar e incluir de una manera diferente. Tienen que ver con saberes populares, saberes distribuidos desde la cuestión artesanal, desde lo que otros sujetos en otros ámbitos han podido construir, con argumentos que también defienden y con posiciones a veces políticas difíciles de negociar con el saber a veces más académicamente validar.